Yo sé que mi vida es para ti Solo para ti Yo sé que mi vida es para ti Solo para ti Recuerdo tus besos si tú quieres Comprende, sí, encantadora mujer Recuerdo tus besos si tú quieres Comprende, sí, cultivadora mujer Tú sabes que añoro por ti, mujer Cuando estoy lejos de ti Tú sabes que añoro por ti, mujer Cuando estoy lejos de ti Tus besos si tú quieres Comprende, sí, encantadora mujer Tus besos si tú quieres Comprende, sí, cultivadora mujer Música Negarlo no puedo que eres mi fe Mi cielo, mi adoración Negarlo no puedo que eres mi fe Mi cielo, mi adoración Porque yo siento cuando no estás Amargura, inquietita en mi vivir Porque yo siento cuando no estás Amargura, inquietita en mi vivir Música Que me habrás hecho tú Que te habré hecho yo Para querernos tanto Sin conocernos bien Para amarnos tanto Sin conocernos bien Música 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 Música